... ...así comenzaba el concierto de rococola Big Bang a Terce... ...en la programación de los festivales de agosto 2017... ...Alcalá arropó de nuevo al artista local... ...en su regreso a los escenarios del pueblo... ...que la ha visto crecer... ...un cariño recíproco... ...que recogemos en este resumen de Una Noche Mágica. Música... 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 No tengo más que decir, ella es mi hermana y se llama Pilar Pérez. Pilar Pérez 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 Pérez. Pilar Pérez 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 Pérez. Pilar Pérez 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 Pérez. Pilar Pérez Pérez Pérez. No, 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 ya se ha dibujado más